Ay, Carolina, cómo se crezó olvidar lo de las llaves. Con el licenciado Gil, de la señora viuda de Márquez. Con el licenciado Gil. Ah, acaba de salir, Doraluz. Bueno, ahora voy a tener tiempo para que hablemos. Sí. Sí, me urge mucho tratar con usted algo relacionado con mis hijos y con la muerte de Joaquín. Estoy enamorado de usted, Doraluz. Mire, va a salir el doctor y lo va a meter al manicomio. Me lo tendría bien merecido. Me tiene loco, Doraluz. Muésteme, déjeme. ¿Cuándo salimos, Jorge? Está loco. Loco de remate. Míñita, soy la hija de la señora Catalina Márquez. Me urge mucho hablar con el doctor acerca de mi madre. Ay, sí, licenciado. Bueno, he sabido que mis hijos sospechan lo que pasó. No, si ellos saben. Sí, saben que su padre no murió del corazón, como les dijimos. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de decirles la verdad. ¿Y qué mejor de ponernos de acuerdo, usted y yo, para no cometer ningún error? Ay, perdón, pero ¿cómo que a qué me refiero? Bueno, aquellos sabrán todo, absolutamente todo. Bueno, desde luego, usted y yo, les diremos que la mujer que mató a su padre, murió. Paloma, me dijeron que estuviste en mi departamento. Bueno, sí. Decíamos que... Sí, y hablaste con mi madre. No, solo le pregunté por ti. Paloma, tengo que decirte una cosa. Y yo también. Se trata de Daniel. Me dijo mi papá que lo vieron con otra. ¿Qué es cierto? Paloma, ¿me puedes permitir unas palabras? Quisiera explicarte lo que sucedió en el hospital. No tienes nada que explicarme. Primero, porque no me importa. Ven, Raúl. Adentro seguiremos a hablar. Perdóname, Raúl, por favor. De momento no supongo que ya te dije. Tú no mereces que yo te tome para darle celos, pero... Está bien, Paloma, está bien. Por desgracia, sabes que siempre puedes juntar conmigo. Y digo que por desgracia, porque todo tiene un límite. Ya me estoy cansando de este juego. Entonces es cierto que lo vieron con esa mujer. Y me dijo mi papá... Ya hablaremos de eso, Paloma, en otra ocasión. Discúlpame, pero vine a buscarte para saber de mi madre. Sí, pero ya te dije que fui a verla porque... Bueno, mejor dicho, no la buscaba a ella, sino a ti. Para preguntarte lo de Daniel. ¿Y de qué hablaron? Pues, de nada. Solo estuve un momento. ¿Por qué? ¿Ella qué te dijo? Después que estuviste en la casa. Se fue... ...dejándome esta nota. Me dolía que yo te quisiera. No, no, pero no es que le doliera eso. Es que pensaba que casándome yo contigo... ...la dejaría o... ...o no sé qué cosa. Así que yo tuve la culpa de que ella se fuera de tu casa. Bueno, será mejor no hablar de eso. ¿Dices que no te comentó nada? Eso era lo que yo venía a preguntarte a ti. ¿No te dijo que pensara ir a alguna parte? No, no, claro que no. Pero ya preguntaste, ¿a alguien la debió de haber visto? ¿Se llevó sus cosas o qué? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Y le pidió a la esposa del conserje... ...que le llamara un coche. Ella me había dicho que quería marcharse a la provincia, lejos... ...para vivir tranquila. Pero no sé, no sé dónde pueda estar. Además, la pobre sin dinero. Buenas noches, doctor. ¿Vienes a ver a Paloma? Ahorita le digo, ¿eh? No, ya la vi, gracias. Son más de las ocho, ¿verdad? Ay, mírelo, ya se les confuse. ¿Para cómo tenía el autobús? Sí, sí, tuvimos que transbordar. Así que ya estoy muy retrasada. Adiós y mucho gusto, ¿eh? Y no saben, no tienen alguna idea de dónde puede estar. Que va, mi vieja fue a llamarle un coche... ...porque la señora bajó como una magdalena. ¿Se fue llorando? Y parecía que andaba mal. Dice mi mujer que estaba nerviosa, que había llorado... ...y que ya no hallaba cómo salir corriendo. ¿Con qué dinero? ¿Y por qué así tan de pronto? Miren, señor Miranda, ¿para qué nos hacemos tontos? Nomás ella se vino a vivir aquí de vuelta con los niños. Y Teresa se puso toda rara. No, ¿eso qué tiene que ver? Era una buena amiga y nada más. A mí no me venga con cuentos. Y cuidado, ahí está mi mujer. Y por favor, le estoy diciendo, ¿eh? Mire, yo, boca de cemento. Por cierto, tengo que ver que arreglen las líneas de teléfono... ...que siempre andan mal. Y, pues, eso creó esta dinero, ya sabe. Hombre. Y olvídese del asunto. Bueno, el que no se va a poder olvidar es usted, ¿eh? Raúl lo anda buscando. Pues si le pregunta, le dice que no estoy. Que no me ha visto llegar. ¿Y qué tal si toca en su casa? Ya es muy tarde, nos vamos a acostar. Si toca, nadie le responderá. Buenas noches. Que descanse. Este no vuelve a dormir tranquilo en su vida. Pobre señora Teresa. ¿Dónde se habrá ido, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Federico. Algo temía de Federico. Bueno, pues, te encuentro muy bien. Estoy cansada. Llevas más de una hora sentada. Será mejor que vuelvas a la cama. Y que tú vayas a descansar también en la pensión. ¿Cuántas nochitas quedan en el hospital para cuidarme? No, no lo sé, ni tienen importancia. Hay más de la tiempo. Tengo otros pacientes. Uy, ¿de cuándo acabe su médico tan escrupuloso, eh? Que no duerme en su casa para, pues, cuidar de día y de noche a su sancerio. Me siento mejor cuando estoy aquí. La fiebre no me gustaba. Y si había que hacer algo, lo haría yo. ¿Qué es mejor que alguien que te quiere? ¿Sabes que Paloma se enojó con... con Daniel? Sé que cambias de tema en cuanto me pongo romántico. Pues dicen que se lo vio con otra. A lo mejor se reconcilla con Raúl. ¿Y eso a ti te afecta tremendamente? Oye, ¿qué va? No. No nos hagamos contos, Rosa. ¿A ti te gusta Raúl?